¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy toca una racioncita de si te ríes, pierdes Aunque bueno, siempre lo digo y siempre lo diré hasta que me retire de YouTube El único que pierde aquí es el que no se ríe Estos vídeos están hechos para alegrarnos un poco el día, para reírnos entre todos Sobre todo para que os olvidéis de las malas cosas y os centréis solamente en pasarlo bien Super like si queréis ver más vídeos de si te ríes, pierdes Suscribíos al canal, activad la campanita Y abajo, aquí en la descripción Todas mis redes sociales, como por ejemplo mi canal secundario Donde estamos subiendo un gameplay cada día y mi Twitch Donde vamos a estar muy activos, dentro de poco, estrenando el nuevo PC Dicho esto, no hablo más Y que entren los vídeos divertidos ¡Empezamos! Uy, un mono samurái ¡Toma! Amigos, a ver Carambola ¡Uf! ¡Hula! Pero bueno, menuda hostión le dio, ¿no? ¡Dios! ¡Oh! Eso se duele un montón ¿Qué hace? Pero ¿qué cojones le hace al coche? ¡Hostia, Mario Kart! Con la policía atrás, tú ¡Hala! Le ha caído toda la harina encima ¡Oh, no! Ha dicho el p***gato No me lo puedo creer que vaya a romper ¡Huala, tú! ¡Qué liada, eh! Él también quiere pizza Él también quería pizza ¿Puedo decirle un poco de eso? Ok ¡Uf! ¡Tufo, me ha liado, ¿no? ¡Qué fuerte estaba! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres gatos, tú! ¿Y el cuarto? Hay otro ahí dentro ¡Tengo sed! ¡Madre mía, el chorro! ¡No! Acabó mal Uy, este gato Esto parece la consulta del veterinario, ¿no? Ya verás dónde va a ir el gato Uy, el gato Y la carpeta ¡Hala! ¡Vaya lifehack, tú! ¡Le dio la vuelta a la pata! ¿Y esto qué narices es? No sé, pero sí Se descuartizó ¡Uy, el perrillo! ¡Uy, el perrillo! ¡Ale, qué gran salto, eh! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué mono! ¡Toma! ¡Toma! Así es como se parten los ladrillos, ¿no? Muy bien Perfecto Era un poco rudimentario, pero... ¡Uy! ¡No! ¡No! Apagándole el altavoz Dios, ¿qué ha pasado ahí? ¡Uy, es un sofá hecho de pantalones! Y parecía que alguien se hubiera meado ahí, ¿eh? Va topísimo el tío, ¿eh? A doble rueda ¿Qué hace el perro así? ¿Pero qué hace? ¡Hostia, qué guapo el R8 que hay ahí, eh! Muy fácil, amigo Toma En toda la cara Parecía Martin Garrix No sé si lo era, pero lo parecía un poco ¿Se ha quedado pillado en un árbol? ¡Vaya cara al tío! ¡Pero espérate, perro! ¿Pero qué hace el perro? Es un suicida ¡Hulo! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! Esto también No lo he dicho yo ni de broma, ¿eh? ¡Joder con las arañas! Siempre tiene que ser una... ...araña en todos los vídeos ¡Joder! ¡Hala! ¡Hasta luego a la alfombrilla! ¡Joder! ¡Eh! ¡Mira al tío, eh! Con las gafas de... ¡Joder! ¡Con lo bien que había quedado! Y le caen las gafas abajo ¡Ojo Ronaldinho, eh! Ronaldinho en el chino Chillándole al perro Y se pone todo loco ¿Qué es esto? ¿Esto es hielo? ¿Es una máquina que saca...? ¡Joder! ¡Vaya vacilada, tú! ¿Qué hace el ratoncillo? No, tío, tenía una nueva casa El folclore popular de cada sitio, tú Pobre pajarillo ¿Qué hace? ¿Era un pajarillo eso o qué era? Por Dios Pero qué hostia le dio Hostia, ¿un cuervo? Solo una Eso es, muy bien Solo una Solo una patatilla Uf, no quiero ver cómo va a acabar esto No sé qué hace ese tío ahí arriba Soy un mon... Soy un mono, dice Uy, el perrillo este Se ahoga De cabeza se ha tirado ¿Qué hace? Necesita un rescate, eh ¿Qué está haciendo? ¿Está sacando fotos? ¿Qué hace? Tenía un... Era un pez Tenía un pez en la mano Y ha tirado el... En vez de tirar el pez Tira el móvil No me lo puedo creer, tío La inteligencia humana Ha descolgado el foco, tú El fluorescente Híper bug, eh El gato se buggeó ¿Qué es esto? ¿Qué cojones era eso? No he entendido que era esa máquina No entendí que era esa máquina Hostia, chaval Esto no es un huevo frito, estos son Dios, ¿pero qué haces? ¡Los ha partido todos! Uy, el perrillo va El perrillo va loquísimo What the fuck Se están deshaciendo los cables Para nada bueno eso, eh Uy, el ventilador Ha decapitado el ventilador The Undertaker Smackdown, loco, The Undertaker Y este sin puertas Esto aquí en España es impensable El perrillo saltarín Dios, chaval Le quiere más El perrillo saltarín ha sido Me ha dado 10 años de vida, eh Uy, 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 adiós a la hamburguesa Y, como resultado, hace mucho tiempo para hacer un cambio Incluso lo mejor del mundo Te voy a hacer un perrillo Y te viene una bolsa en la cara Vaya, si esto se está pegando este, eh Sí, señor, el mejor Uf, el perrillo saltarín ha sido increíble Sí, señor Si te dieran a elegir entre yo y un perro ¿Qué nombre le pondrías al perro? Mira, por lo menos lo tiene claro Que elegirías al perro Joder, la autoestima un poco baja, amigos, eh A mi papá le pusieron la misma misión, banda Abandona a tu familia Un poco duro esto, ¿no? Abandona a tu familia Vendo mi lavadora ¡Oh, Dios! Dios, está nueva, está nueva, eh Está nueva la lavadora ¿Qué pasao? What the fuck, chaval ¿Qué demonios fue eso? En otras noticias, noticias aparecen en el video Oye, el chiquito Halloween Oye, ma ¿Tú sabes cuánto tiempo vive una burra? ¿Por qué te sientes mal? Troleo, hermano Uno rompe récord mundial Al tener el video mexicano con más no me gusta de YouTube Ser mexicano, ¿pa qué? Pa' compartir nacionalidad con Kuno Lo escucho muy bien, hijo de tu No sé quién cojones es Kuno Por favor, ponedmelo en los comentarios Supongo que este es alguien que no le gusta a nadie Te menciono aquí solo pa' recordarte que Te amo Me gustas Me fascinas Me enloqueces O el que lo lee Caíste La verdad, sí Hemos caído, hemos caído Foto mía Yo, a los dos minutos Mi dignidad, nos vemos Hasta la próxima se les pide He-Man Yo también subo fotos sin dignidad a mi Instagram Ya sabéis, seguidme ahí En fin, vea que le bajaron el pantalón en la escuela Y tenía los calzones rotos Durísimo ese momento, yo creo que a todos nos ha pasado No te lo puedo creer Otra vez Otra vez esto Pero bueno, ya vale, no de troleos Mi princesa, terminamos Nooo, nooo Bro, ya tengo novia que... Nooo Los pechos de ojos no me parecen Oye, ¿quieres mi pack? Uy, uy, uy Sí, 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 sí Eliminó un mensaje Chale, creo que te dormiste La p*** que me parió La p*** que me parió Literal, literal Son igual de tóxicas Es verdad, es verdad La cosa como sobra, amigos Lo bueno es que usted ya se divorció Señor, ya no tiene a nadie que le estorbe Ya nadie Un poco triste se le notaba Usted no lo crea Video conso de los Muppets Se declara del género fluido ¿Qué? Decía que hoy por ser el primer día de clases Voy a hablarles de una de las materias Que ocupa un lugar primordial En la incendial de la vida El diablo Uy, uy, uy Uy, el diablo Chicos Uy, uy, uy El que dice que la comida estaba mala En casa ajeta ¡Dios! Eso es muerte Y unos huevos así de grandes Está loquísimo ese huey Resultemente Acabas de fallecer Rito un perro Que estoy esperando toda la vida Sale a recibirte O sea, sí Pero qué bonito Pero qué triste a la vez Uy, uy Uy, chicos Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Qué triste Y qué bonito a la vez ¿No? Uy, no sé Es un sentimiento Algo agridulce Chicos Roberto De piñata Porque aguanto varios palos Ay, qué rico Sí, señor Sí, señor Inusual vídeo Sin memes random Qué buena combinación Like Si os habéis reído Aunque haya sido un poquito Ya sabéis Que los likes me apoyan un montón Y me demuestran Que os gustan este tipo de vídeos Suscribiros al canal Activad la campanita Y abajo en la descripción Todas mis redes sociales Mi Twitter Mi Instagram Mi Twitch Y mi canal secundario Y mi Discord Un besito Y nos veremos En la próxima Adiós Adiós